El Autódromo de Tocan Sipa 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 esta bien bonita vamos 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 es algo que tengo que me encanta porque tiene esta aquí atrás vamos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pueden ser el nuevo príncipe de que se vayan con su celular! ¡Pueden subir a la venta principal! ¡Nos un cliente de la comunicación de esta seguridad! ¡Nos un saludo! ¡Pillen pues! ¡Excusividad! ¡Hoy una maleta, muera! ¡No, no! ¡No, no! ¡Lo que es tener contacto en la vía allá! ¡Yo la he dicho no porque! ¡Mano pero! ¡Mierre! ¡Dónde está! ¿Dónde está? ¿Aquí? ¿Dónde está? Ay, mano, esto no va. Calvo, espera, espera, calvo. Está muy gordo, man. Está muy gordo, man. ¿Ves? Exactamente. ¿Puedo bajar? No, no. Está lleno. En la otra se llevó otra chica. En la otra se llevó otra chica y te sube. ¿Listo? Bueno, nos vamos en modo manual Sport con 52 de tracción para derrapar. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿cuál es la idea? 381 caballos de potencia. Son más o menos unos 400 Nm. ¿Y con el aire prendido? ¿Cuál es el aire? No. Yo estoy asustado, mano. ¿Listo? Hágale, pues. Atrás viene la... 1, 2, 2, 3. Ahí uno, vea. Ahí, mano. Calvo, suave, güey. Ahí uno, vea. Ahí, mano. Ahí, patica. Ahí, patica. Va muy suave, ¿eh? Va muy suave, ¿eh? Ahí uno, vea.. ... Ay, aguanta. Ay, guíyu. Ahí go una bea, mano. Ahí mano, tienes seguro. Ahí no. Ahí está, conjunction. la timonea oye quien lo vea ahí con esa calvita oye este es un metro colombiano, agárrete que echate una chimba acá agárrese marica, bájalo a primera podemos ver que nos vemos ese maricapine, bo,tu va a las motos los de la moto apenas vienen por allá y los de la moto son los más trozos ¡ibossi madre! ¡ay, marica! me prueba la sopa ¡bu, judía madre! nooooo es lo más loco, ¿no? y lo dejamos botado sí, lo dejamos botado yo hasta puse el cinturón en el que no era uy, no, venga, yo me hago de aquí uy, no, mano eso no uy, no, yo no muero no, es que no, uy, eso es muy áspero pero de lado lo da como de ríe lo hizo de maldad lo hizo de maldad lo hizo de maldad en un carro, veo a su abuel es una nena no, no tocaré el espejo no, no tocaré el espejo no, no tocaré el espejo no, se siente áspero uy, sí, marica uy, no mano chimba, mano ustedes saben que la mejor o sea, en este mundo de la red la persona que yo más admiro sinceramente y que más aún no esté conocido o sea de maldad bueno amigos, espero que les guste el vlog a todos los pilotos, a toda la gente que me saludó por ahí, una chimba, brutal la energía muchas gracias al calvo de pulgas por invitarnos, por darnos la entradita ahí, la primera vez que veníamos acá y brutal, nada, a toda la gente que vea el video por primera vez ahí el canal espero que se suscriban, nosotros mantenemos así en todos lados veníamos de gladiadores ahora estamos aquí en el autódromo y quién sabe dónde vamos a estar mañana muchas gracias a todas, ahí los que dejaron grabar la motocicleta conocimos al parcero, ¿cómo es que llama? Aloncito, ¿no? Alfonso Linares y le pegó la calca de RP ahí a la motocicleta entonces, man, muy teso, man nada más que va muy tendido en esa moto nos vemos desde aquí a Jogotavia vamos a ir a buscar qué comer el hotel está ahí, se llama autódromo brutal, ojalá algún día tengamos un coso de estos ahí cerca de Cali para que la gente pratique y se motive vamos a ver si traemos una moto a competir acá o qué, qué dicen vamos a modificar una moto y nos metemos ahí, nosotros también andamos duro nos vemos ya sin caer ni perder, no puede haber un combate yo doy de corazón, a mí nadie me debe na' he visto millonarios llorando de soledad y un arrancado de felicidad, la vida es rara siento satisfacción cuando el espejo refleja mi cara pa'l que sabe lo que quiere, la vaina está clara con una decisión el mundo cambia en un momento